Costa Rica tiene hermosos paisajes para disfrutar, así que qué te parece salir en tu vehículo a pasear en tu propia burbuja, conocer hermosos lugares y apoyar a los negocios locales, pues si es así te invitamos a conocer a los buenos amigos de Peguémonos un Ride. Peguémonos un Ride es una marca, te podría decir que es una marca que están haciendo con el propósito de crear paseos, paseos turísticos, donde la idea es en caravana, vehículos bien organizados y controlados van camino a un restaurante o a alguna zona para poder relajarse y descansar. Es un viaje redondo que se hace, son viajes de un día nada más y la idea es que todos controlados por guías, guías que están en comunicación con radios, con walkie talkies, pues ellos guían el Ride hasta llegar al punto o los puntos que vayan de encuentro y los puntos de parada para descansar o comer. Y de ahí, pues el regreso es exactamente igual, el día es que se regresen todos juntos, tal como salimos y pues de ahí, pues el Ride termina en un día. El Ride siempre va a durar un promedio más o menos entre 5 a 6 a 7 horas, dependiendo de los Rides que hagamos, hacemos Rides largos, hacemos Rides cortos. Nace con el propósito de, primero, un grupo de amigos que invitamos para que salieran a darse una vuelta con nosotros y de ahí pensar en que, ok, si vamos varias personas, vamos a darnos una vuelta, vamos a desestresarnos un rato, producto de esta pandemia, que ya todo el mundo estaba cansado de estar encerrado, ya no podían más estar con el estrés de estar en casa todo el día por estas restricciones. Entonces nació la idea de que una vez que empezaron a liberar las restricciones en carretera y algunos comercios para poder abrir en zonas amarillas, la idea nació de poder ir a esos comercios que todavía están abiertos en zona amarilla, pues ayudarles, llevar personas, controlando obviamente la medida de seguridad y los aforos que tienen que manejar por el Ministerio de Salud, pues que puedan consumir productos de esos comercios y apoyarlos para tratar de levantar o reactivar la economía de esas zonas a las que visitamos. Entonces visitamos distintas zonas en cada uno de los Rides que hacemos, pues para poder apoyar a la mayor cantidad de comunidades posibles. Pues la organización fue muy de la nada, fue simplemente como, y por qué no salimos a darnos una vuelta y de paso, y qué tal si hacemos algo y hacemos algo que apoya a las comunidades donde vamos a ir. Vamos a ir a varios, comamos ahí y pues apoyamos a ese comercio o los comercios que hayan. Incluso busquemos un centro comercial o un mall donde ahí vaya a restaurantes y que la gente se distribuya ahí. Todo eso se hizo en el transcurso de una semana y en el transcurso de una noche hicimos el logo y ahí salió el logo. Entonces se creó muy de la nada, simplemente fue como, salgamos un rato, dámonos una vuelta, hablemos con algunos amigos que quieran salir a un domingo a estresarse un rato y pues de ahí apoyar al comercio. Así que todo se hizo muy de la nada. No fue nada que ya teníamos planeado, una idea que teníamos desde el día mucho visualizada. Visualiza simplemente nació y de ahí, desde el primer ride, vimos que hubo buena aceptación. Entonces ahí empezó la planeación ya más formal. Y es que salir a conocer Costa Rica es una de las cosas más bonitas que podemos hacer. Así que conozcamos cómo fue ese primer ride que visitaron la zona del Pacífico. En ese primer ride participaron 10 vehículos. Nada más 10 vehículos participaron. Fue muy de la nada, así que no hubo mucha chance de contactar a muchas personas. Pues al ver la aceptación que tuvimos en el primero y, lo más importante, al ver lo agradecido que estaba el comercio cuando llegamos ahí, nosotros nos presentamos, le dijimos quiénes éramos, de qué agrupación veníamos y le dijimos, ocupémonos que nos ayudes para controlarte el aforo que tenés en este restaurante, pues que nos ayudes a habilitarnos un espacio para estar en una burbuja. Y de ahí cada quien con su medida de seguridad, su mascarilla, su alcohol en gel, si fuera necesario. Al ver esa reacción del comercio, los que estábamos en el staff pensamos, ¿y por qué no hacemos, organizamos esto todavía muchísimo mejor? En ese staff apenas éramos dos personas que estábamos organizándolo. Así que, pues dijimos, ¿qué tal si lo hacemos algo mejor? Empezamos a contactar patrocinadores a quien nos quería apoyar y, pues de ahí, fue lo que ya surgió con una mejor organización, patrocinadores y todavía muchísimo más staff que el que tenemos al inicio. Ok, en este ya participamos cinco personas en el staff. Claro, en esa parte del staff también son patrocinadores que también nos apoyan con lo que nos aportan para los rides. Entre ellos es vehículo de asistencia, la unidad móvil que es la que se lleva a todo el equipo para asistir a los vehículos en caso de una falla en los vehículos, pues fallas comunes, ¿no? Pinchazos, alguna fuga, cosas de ese tipo de situaciones que se pueden presentar en carretera. Y también con las unidades móviles, que son las motocicletas de alta cilindrada, que nos ayudan a mantener el grupo controlado, a velocidades que podamos saber que todos van juntos, a velocidades obviamente también, manteniendo la seguridad de todas las personas que nos acompañan. Y pues también la idea es que ellos vayan tomando fotografías, van tomando videos, hacemos toda una filmación para que la gente se lleve un buen recuerdo cuando publicamos el video oficial. Y pues también una de las cosas más importantes es que estos videos, estamos publicando constantemente varios videos de los redes que nos hemos hecho, donde lo que promocionamos es que la gente conozca Costa Rica. Y pues a través del Facebook, del canal de YouTube que manejamos, de Pequemos Un Ride, pues que conozca quiénes somos y que vean las maravillas de Costa Rica. Y ya sea que nos acompañen a nosotros en los rides o que ellos quieran decir, quiero también ir a conocer a sus hogares porque son muy lindos. Entonces, de cierta manera colateralmente estamos buscando cómo reactivar el turismo también. Y que la gente se atreva a salir y diga, ok, no hay problema, no se van a enfermar, nadie se va a contagiar mientras mantenga la distancia, mantenga la restricción, las medidas de seguridad, pues que salgan y se motiven por salir a conocer el país. Para este segundo ride, tuve varios contratiempos cuando algunos de los compañeros que nos iban a acompañar porque en un inicio teníamos registrados 27 vehículos, que era la idea de que fueran todos, pero muchos de esos eran con placa impar. Entonces, la mayoría eran con placa impar. Entonces, hubo un montón de personas que al final no pudieron ir porque no encontraron la forma de cómo hacer una reserva. Obviamente es complicado, tampoco es que vas a hacerte una reserva en papel, la vas a inventar, a falsificar para presentarse a un oficial de tránsito. O sea, no es la idea, tampoco es que nadie vaya de manera ilegal y tampoco arriesgando que le quiten sus placas. Entonces, para ese ride al final solo fuimos otros 10 vehículos más todavía. En el caso de la planeación del lado nuestro, ahora lo planeamos desde un mes antes ya hacemos toda la planeación, ya contactamos a los comercios que vamos a visitar, vamos y verificamos la ruta que vamos a hacer para asegurarnos de que es una ruta que está en buen estado. Es una ruta lo suficientemente fácil de transitar, no es complicada, obviamente tampoco que sea peligrosa. Y ya con eso planeamos toda la logística, dónde vamos a hacer las paradas técnicas, dónde vamos a ir a desayunar, dónde vamos a almorzar, por dónde nos vamos a ir, qué rutas vamos a tomar y dónde vamos a hacer las tomas que vamos a hacer. Hay tomas que la idea es que se vea, que sea bonito, que la gente le agrade decir, ay, qué buena toma de mi vehículo, gente que le encanta eso, o qué buena toma del paisaje que tomaron. Entonces, planeamos exactamente en qué lugares se las tomas. Con la parte de ya en la organización, en el momento del ride, sí, ya valoramos cuáles van a ser los puntos de encuentro donde vamos a reunirnos con las personas. Siempre vamos a tener entre dos a tres puntos de encuentro. El tercer punto de encuentro es donde se reúnen todos y de ahí salimos. Tenemos personas que han ido los rides que vienen, por ejemplo, el último que fuimos a Pérez de León, algunos venían de Jacó, se vinieron por la 27, llegaron a Terramol, de ahí fue el último punto de encuentro, uno de los primeros puntos de encuentro. Otro venía a la Fortuna, San Carlos, pues se vino desde allá, llegó a Terramol y de ahí se fue con nosotros a Pérez de León y de ahí se regresó y en Terramol nos despedimos todos y ahí se fue para la Fortuna. Entonces, pues no podemos, no podríamos hacer un punto de encuentro desde allá porque no todo el mundo va a venirse desde allá, pero le agradecemos mucho de la, de verdad, la motivación por acompañarnos en el ride. Ojalá que nos acompañen muchos más. De hecho, ya le prometimos que vamos a hacer un ride por la fortuna porque eso es un lugar muy lindo de visitar, darle una vuelta al lago. Entonces, este, pero sí, manejamos puntos de encuentro lo suficientemente, se podría decir, céntricos para que puedan llegar a esas zonas y de ahí nos movilizamos todo el grupo al siguiente punto de encuentro y así sucesivamente. Y es que al realizar estos rides se cumplen con muchas medidas de seguridad. Primero porque se van acompañados por un staff que brinda soporte en carretera, van mecánicos y sobre todo amigos para acompañarse y guiarse a través del camino. Y sobre todo, también se tienen que cumplir con todos los protocolos de seguridad porque tenemos que cuidarnos. Así que cuando se hacen paradas técnicas o se visiten lugares, siempre hay que andar con la mascarilla puesta. Sí, de hecho sí, entre el staff que manejamos, sí, ahí manejamos, llevamos casi tres mecánicos, son los que van siempre. Entonces, son expertos en todo el área de automotriz y pues estoy seguro que muchos de los amigos que nos acompañan, todos, muchos de ellos, se les encanta y son entusiastas de los carros, restaurar carros, así que muchos también pues meten mano porque son también algunos empíricos, otros estudiados, pero todos saben arreglar algo, un pinchazo, una fuga. Creo que ahí todos pueden poner, dar su opinión también. Pero sí, llevamos gente capacitada. Por eso es que una de las, hablando de la parte de seguridad, sí, uno de los requisitos que nosotros solicitamos a los participantes es que cada vez que se bajen de su vehículo siempre utilicen la mascarilla. No importa si es una parada donde no es un restaurante, es una parada técnica que hagamos, sí es requisito de que cada vez que se bajen salgan con su mascarilla, pues para evitar, ¿no? Más que, pues sí, todos van en su vehículo, todos van en burbujas, así que pues la idea es que se mantenga la distancia cuando hay que hacer un punto de encuentro, una reunión para explicarles cuál va a ser la logística del punto A al punto B o el punto B al punto C. Todos tienen que estar con mascarilla para evitar, pues, contagios, ¿no? Y manteniendo una distancia lo suficientemente extensa entre una y otra persona, pero para que puedan escuchar al moderador que va a estar explicándoles las instrucciones del viaje. Pues la verdad, la experiencia ha sido demasiado gratificante porque hay dos cosas que uno le alegra un montón, es que la gente se vaya feliz y diga, wow, me encantó, o sea, fue algo diferente, fue algo en lo que nunca había participado, algo con una muy buena organización, un plan de seguridad y un control suficientemente eficiente para que todos lleguen exactamente iguales al punto de destino y de ahí de regreso sanos y salvos. Eso es gratificante, escuchar cuando te dicen, quiero que salga on the ride, ¿dónde lo van a hacer? Ya quiero ir. Eso es muy gratificante y una de las segundas cosas que más gratifica es el agradecimiento a los comercios donde vamos, que nos dicen gracias, y mira, usted no se imagina la ayuda que es esto, porque hay gente que no esperábamos, hoy no esperábamos que llegara mucha gente a pesar de ser un domingo y tal vez pago de quincena que hubieran pagado el jueves o viernes, pues la gente de verdad agradece mucho y eso no se da cuenta de que ya no estás haciendo algo solo para salir o desestresarte, ya estás haciendo algo que de verdad estás dando un bien a alguien más. Entonces, eso es lo que, una de las segundas cosas que más gratifica en esto y de verdad que lo motiva uno a seguir más y buscar más apoyo, más patrocinio y más personas que quieran apuntarse para que entiendan que esto no es solo el hecho de salir y pasear y desestresarse, claro que esa es la idea porque uno lo necesita también, pero el punto es que el apoyo y la ayuda que estamos generando al comercio y al turismo es también increíble y eso es algo que pues eso es invaluable, eso no se puede medir o cuantificar de ninguna manera, más la gratificación y la alegría que te va a ver que estás ayudando a alguien más. Pues si también estás interesado en formar parte de Pégate Un Ride, pues pon mucha atención, aquí están invitados cualquier tipo de vehículos, ustedes si tienen un vehículo alto, bajo, como sea, no importa, lo importante es ir y disfrutar y pegarse un ride y ponga atención porque este sábado 3 y domingo 4 de octubre puedes formar parte de Pégate Un Ride. Ok, ese sí, este ride, lo estamos haciendo el del sábado es porque, bueno, por la restricción vehicular que se está imponiendo, pues obviamente muchos se han, sí se han manifestado de que eso es discriminación, nosotros también queremos salir pero no podemos y es complicado, entonces estamos haciendo en esta tercera edición la opción de hacerlo un sábado, un ride un poco más corto porque la logística es más compleja ya que hay más vehículos en las calles, hay más gente en la calle porque es un sábado donde pues muchos van a traer a sus trabajos, a desplazarse para diferentes actividades, entonces movilizar en las personas, en los vehículos, en un área más transitada es un poco más complejo, entonces por eso esto lo vamos a hacer un poquito más corto para ver, probar, probar a ver qué tal se maneja la logística en un sábado y ya para el domingo si es con las personas que ya lo normal como placa par, entonces ya ese sí lo hacemos un poco más largo ya con la logística que siempre manejamos y donde ya sabemos que hay menos tránsito, hay menos problema de manejar tanto vehículo en las carreteras, pero ese sí, este de hecho son para el puerto, los dos son para el puerto, la diferencia es que uno va a ser corto porque lo vamos a hacer sobre ruta 27 y de y venida y el siguiente, el del domingo que es el del 4 de octubre, ese sí va a ser un poco más extenso porque eso lo vamos a hacer por ruta camionero, entonces ahí vamos a hacer varias paradas, paradas para desayunar, parada para descansar y la parada oficial que es para almorzar en el convenio donde ya tenemos planeado que es el, de hecho los dos vamos a ir a almorzar exactamente al mismo lugar que se llama el restaurante Tabariz que es el que está frente al puerto Caldera. Cualquier persona que se quiera inscribir con nosotros, sea para este que es del 3 o el 4 de octubre o los siguientes rides que vamos a hacer, simplemente pueden buscarnos por la página de Facebook que es Peguémonos un Ride o el canal de YouTube también que se llama Peguémonos un Ride o bien pueden escribirnos a info arroba peguémonosunride.com ahí pueden solicitar información de los siguientes rides o para inscripción para estos también pueden hacerlo a través de ese mismo correo electrónico. pues para los que quieran ir de verdad que van a disfrutar de una experiencia distinta no va a ser el mismo paseo que puedan hacer ustedes solos la diferencia aquí es que van a compartir con varias personas van a ir todos en caravana controlados van a tener equipo de filmación donde van a sacar fotos, videos de ustedes disfrutando de ride con los paisajes de Costa Rica de fondo y pues lo más importante es que no solo van a ir a desestresarse van a ir a tratar de liberar un poco la tensión que hay por producto de esta pandemia que ha generado pues tanto desempleo y de verdad que ha dejado el país económicamente bastante golpeado ya es el hecho de que ustedes también van a ir a poder ayudar a otras comunidades a darles un alivio un pequeño alivio económico dando su grano de arena consumiendo los productos de la zona donde vayamos sea que hayamos en los restaurantes ya que hagamos una parada técnica para comprar dulces o cajetas o manígara piñado etcétera todo ese tipo de cosas que venden en los puestos de las que están a veces en las calles obviamente lo más importante es mantener la seguridad pero que ustedes puedan disfrutar y también sentir esa gratificación de poder ayudar a otras personas a también ayudarse a levantar de esta situación económica por la que está pasando el país tan catastrófica que qué es esas 가서 Gracias.